En estos 60 años de historia, hemos crecido y evolucionado junto a ti, pero nuestro compromiso no termina aquí. En Venezolana de Televisión, seguimos mirando hacia el futuro, con la misma pasión y dedicación que nos ha caracterizado desde nuestros inicios, porque juntos construiremos un futuro lleno de éxitos y nuevas historias. Venezolana de Televisión, 60 años, crecimos juntos.